¿Qué es esto? ¿Me toman? ¿Será? Escucho a mi hijo y a mi papá Este es el cuarto Máquina tinta Máquina aquí Yo creo que es la suyo ¿Qué pasó? ¿Polis? Yo creo que Vendí las panzas Pero te voy a pegar Yo creo que este es la pasiva Pero este no es el cuarto Listo 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 Que asco ¿Verdad? No, no, no. No, no, no. No, no.